Damos la bienvenida también a nuestro colaborador de El Día, él es Salvador Esquivel Villarro, el metodólogo de ciclismo y ex pedalista. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Muy buenas tardes, Sergio. Pues bien, concluyó el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo en tanto en pista como en rota, misma que fue llevado a cabo en nuestra ciudad. Para nuestros ciclistas aztecas, los resultados no fueron de la nada alentadores. Se verificaron 19 pruebas en pista, 10 para la rama vanolín y 9 para la rama femenil y 2 de la ruta para un total de 21 pruebas, de las cuales Colombia se colgó 15 preseas doradas, 4 de plata y 1 de bronce. Nuestro país terminó en la segunda posición del medallero general con una gran diferencia, ya que solo ganó 5 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce. La tercera posición del medallero la obtiene Chile con una medalla de oro, 4 medallas de plata y una más de bronce. De las 21 medallas ofertadas en dicho evento, Colombia obtiene una efectividad del 71.4%, mientras que México logra un 23.8%, considerando que esta efectividad pudo haber sido más benévola con nuestro país como sede del evento. Las ciclistas, bueno, las ciclistas más sobresalientes o los ciclistas más sobresalientes que tuvieron medallas de oro fueron Katia Martínez, consigue dos preseas doradas en la prueba de Omnium y en la ruta en línea. Por su parte, Victoria Velasco obtiene medalla de oro en persecución individual. Yareli Acevedo en la prueba de carrera por puntos se cuelga el oro. Y Ricardo Peña y Jorge Peirat, en la prueba de Madison, ambos se colgaron la medalla de oro. De los ciclistas jaliscienses que fueron considerados por la Federación Mexicana del Ciclismo para este evento, solo fueron dos. José Ramón Muñiz Vázquez y María José Vizcaíno, precisamente ciclista que viene de la modalidad de BMX. Asimismo, la delegación mexicana contó con un excelente delegado jalisciense, ingeniero Tomás de la Rosa García, persona que siempre está a disposición del ciclismo, ya sea jalisciense o mexicano. Considero, mi estimado Sergio, de manera muy personal que hace falta juntar un grupo de ciclistas juveniles. En México existen, pero no hay un seguimiento. Esto a través de realizar concentraciones para estos. Brindarles entrenamiento adecuado previos a un evento de esta magnitud como mínimo. Uno, fíjate que hubo ciclistas que después de la Olimpiada Nacional tuvieron un descanso activo y ahí se les pudo perder su forma deportiva. Otra cosa que hace falta, bueno, pues asignarles entrenadores tanto en ruta como en pista para estos jóvenes, ya que los entrenadores que asistieron a dicho evento fueron definitivamente directores técnicos. Uno de Jalisco, otro de Aguascalientes, otro de Baja California. En sí, hubo varios directores técnicos, pero sobre todo, un aspecto muy importante que hace falta es hacerles eventos, incluso por etapas, como bien lo realizan en Colombia. Eso es en cuanto al campeonato panamericano. En otro tema, bueno, pues como es sabido por la sesión de la Jaca de Carbono, inició el pasado sábado el evento ciclista más importante en el mundo. En su edición número 106, si me refiero al Tour de Francia, y como es de esperarse, considerándose las características de las primeras etapas, estas son para los sprints, ya que en la primera fue ganada por Mike Tunís, del equipo Jumbo-Bisman, que fue el primer líder del Tour. En la segunda, bueno, pues fue una prueba de contrarreloj por equipos de 27 kilómetros, una jornada por demás interesante, ya que el tiempo, el tiempo acumulado es acumulado precisamente por los competidores. Y ahí se inicia a ver cierta diferencia, sobre todo para los escaladores. Por ejemplo, Egan Bernal, el colombiano, se ubicó en la séptima posición, ya que su equipo Ineos se colocó en la segunda posición de la justa, perdiendo solamente 20 segundos con el que ganó. Mientras que el equipo Astana llega en la posición número 10 a 41 segundos del ganador. Para la tercera etapa, bueno, que constó de 215 kilómetros, con cuatro subidas hasta el final de la etapa, y como es de esperarse, esta se vio benéfica para algunos ciclistas que cuentan con características de media subida. El ganador, Julián Alaphilippe, quien se cuelga el suéter de líder de este evento galo. Para la cuarta etapa, bueno, pues constó de 213.5 kilómetros, donde de nuevo se ven los sprinters llegar por delante y le toca ganar la primera posición al italiano Eliab Vivian. Esto sin que exista peligro para el líder Alaphilippe de perder el suéter amarillo, lo que lo acredita como líder general del evento. La quinta etapa, bueno, del día miércoles, el día de ayer, donde recorrieron 175.5 kilómetros, también para el noveno Peter Sagan, una etapa de media montaña, donde algunos equipos tuvieron que trabajar duro, sobre todo el Bora, el recorrido de las subidas cortas e ir eliminando los sprinters matos para que no llegaran a disputar la meta. De esa forma, el ciclista mejor pagado del mundo llega con una gran autoridad y gana la etapa en este tour, poniendo sello como un ciclista de media montaña. Con este triunfo, queda claro que el ciclista va por la clasificación de regularidad, y hasta esta etapa, bueno, pues ya cuenta con 144 puntos. El suéter de la regularidad es muy importante, es el ciclista más regular durante todo el evento. Es así que hasta la quinta etapa haremos un análisis del esloveno Peter Sagan. ¿Cómo ves? Hasta ahora va más o menos por ahí el asunto. Y hoy precisamente se corrió la sexta etapa, que es una etapa bastante difícil, de alta montaña, y que de alguna manera, bueno, pues ya se empiezan a ver los equipos. Y me llama la atención que nada más los equipos son los que están trabajando para poder colocar a sus líderes dentro de la clasificación general. Sí, interesante se está poniendo, porque hay que recordar, sexta etapa empieza la montaña, lo más difícil, quizás para muchos, los colombianos vendrán en su momento, en su oportunidad, debido a que son catalogados como uno de los mejores escarabajos. Y el día de hoy, precisamente, mi querido Salvador, Giulio Siconi, el italiano, bueno, pues entró prácticamente en la recta final y llegó con seis segundos, logrando así arrebatarle el suéter de líder al francés Julian Alpilep. Así es que prácticamente el día de mañana ya tendrá un nuevo líder. Es muy poca la diferencia, pero bueno, esto es lo que en la actividad del día de hoy se presentó. Por cierto, que a Nairo Quintana tampoco le fue bien, ¿verdad? No, fíjate que se me hace muy raro y se me hace muy curioso. Todavía faltan dos semanas o tres semanas para donde habrá bastante montaña y se me hace raro también porque el único latinoamericano que tiene posibilidades de ganar este tour es Nairo Quintana, tanto por la experiencia que tiene de tantos tours. Algunos dicen que Egan Bernal, pero Egan Bernal para mí, personalmente, es muy joven, tiene 22, 23 años y le falta todavía, todavía no llega a su madurez deportiva. Está escalando bastante bien, pero bueno, tiene un equipo que lo va a apoyar incluso y es el equipo que está peleando el tour. Recordemos que el año pasado fue el Sky, pero ahora cambiaron de marca y el ganador se encuentra en ese equipo. Pues esto apenas empieza, la verdad, sexta etapa de la Tour de Francia y retomando un poquito lo que decías al principio, mi querido Salvador, lo importante que es el programa para el fogueo de los juveniles. Esto de alguna manera urge y más como se están poniendo las cosas en el deporte en el país, ¿no? Sí, también recordemos que en esa categoría, en la juvenil, por eso se hace el Panamericano, porque de ahí surgen los chavos que van, por ejemplo, a un campeonato del mundo. Ahorita les queda nada más el campeonato del mundo. Creo que todos los países quieren ir a ese campeonato del mundo. Y, bueno, de alguna manera es importante que estén participando y que se esté compitiendo. Es muy loable, pues. Hemos hablado mucho de los kilómetros de competencia que se deben llevar las piernas y, pues, ahí está la prueba, ¿no? En Colombia tienen muchísimos eventos, incluso vueltas juveniles. Y, pues, esa es la gran diferencia con nosotros. Yo espero y no dudo, pues, que nuestras autoridades, pues, en un futuro tengamos un equipo muy bueno de juveniles. Por ahí me enteré que, efectivamente, están trabajando fuertemente con la Federación Mexicana de Ciclismo para programar adecuadamente varias actividades. Mi querido Salvador, mil gracias. Que tengas buena tarde. Muchísimas gracias. Bien, pues, él fue Salvador Esquivel Villarreal, metodólogo de ciclismo, en su acostumbrada participación. Aquí con nosotros y con ustedes, Señal Deportiva. Gracias. Hacemos una pausa. No le cambie. Dale.